y bueno amigos estamos aquí listos para analizar un par de situaciones voy a abrir un debate que está instaurado ahorita en twitter en twitter real madrid hablando de una situación para ese partido manchester city real madrid o real madrid manchester city en el santiago bernabéu vamos a ver algo que ha dicho mbappé y quiero hacer una pequeña reflexión sobre esa eliminatoria también del fútbol club barcelona y el parís saint germain vamos a ver unas cositas así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo para determinar los puntos chicos voy a empezar hablando un poco sobre las palabras de kilian mp voy a hacer una gran reflexión también generalizando un poco esta eliminatoria recordemos que bueno en papel tiene su pasado ya enfrentando al palancas pero que hay un punto clave que a mí me gustaría analizar sinceramente a ver vamos a ver lo que ha dicho dice es el momento de los grandes jugadores estoy listo y como siempre no me voy a esconder un aviso navegantes al fútbol club barcelona teniendo en cuenta la eliminatoria que se viene por delante en el que bueno el barça tendrá un duro rival teniendo en cuenta que bueno me parece que en los últimos años es el mejor equipo que tiene a tener parís saint germain en cuanto a lo colectivo tal vez no con tan buenos nombres pero creo que colectivamente está un poco mejor y también efectivamente hablando un poco de un entrenador un poco más serio que los que han tenido anteriormente eso hay que tenerlo muy en clave y en base a las palabras de papel pues normal creo que es lo que debería decir debería pensar y de no decirlo pues yo creo que ya sería escandaloso efectivamente en ese caso bueno muchachos lo que quisiera hablar analizar con ustedes también es la situación en la que está presentándose con luis enrique y en mbappé ya le ha mandado su aviso al barça pero creo que van a depender también muchas cosas en el caso en torno luis enrique ya que me estoy refiriendo con esto luis enrique sabemos que es un pupilo de guardiola llamarlo de alguna manera porque es ese tipo de personajes que necesita el centro de la atención que necesita hacer noticias que le gustan las portaditas que le gustan los titulares de hecho ayer estaba viendo en twitter un vídeo en el que veíamos a guardiola en una celebración de una final de un torneo en inglaterra x con fernandinho creo que se llama el futbolista este que retiró vinicius reclamándole algo del juego después de que habían ganado el título en vez de haberlo hecho en el vestuario o al día siguiente antes del entrenamiento bueno sabemos más o menos de clase de personajes como se manejan en estas situaciones sin embargo hay algo que me tiene increíblemente preocupado no preocupado lo tengo ahí como sobre el ojo y es que justo después de ayer del partido del parís saint germain y el holista de la liga que no me acuerdo el nombre se vio una imagen de mbappé y de luis enrique teniendo una especie de discusión no tan acalorada como una discusión pero si una intercambio de mensajes tal vez un poco subido de todos y bueno yo quiero decir que esto puede afectar claramente al parís saint germain yo creo que en condiciones normales el barça debería quedar fuera en cuartos de final porque creo que este equipo de parís saint germain está con las condiciones perfectas para eliminar este equipo 60 40 le colocaría yo en cuanto a porcentaje pero creo que este mal rollo por llamarlo de alguna manera que existe entre luis enrique mbappé me da la sensación de que puede acabar afectando al delantero francés que sabemos que va a ser el punto clave de esta eliminatoria si el barça logra logra detenerlo que a mí me da la sensación de que es indetenible es muy probable chicos que el barça tenga una probabilidad bastante alta que ya la tienen porque creo que el parís saint germain ya nos ha demostrado que es un equipo bastante pecho frío y si sumamos eso a que pueda haber ciertas discrepancias entre el entrenador y la estrella del equipo sabemos que esas cosas no suelen salir bien me preocupa porque el barça estaría prácticamente a un partido de ganar la champions que sería la final porque yo no creo que si el barça se mete en semifinales no vaya a poder pasar contra el borussia Dortmund o contra el atlético de madrid me costaría creerlo creo que los del atlético se dejarían ganar incluso para ver si el barça logra ganar la champions pero bueno en fin lo iremos analizando pero es algo para que tengan en cuenta que lo estuve analizando y me parece un tema bastante curioso no sé si es una estrategia de luz enrique pero la verdad es que es increíble lo que se ve semana tras semana entre estos entre estos dos chicos vamos a hablar un poco de lo que se está hablando en este debate porque sabemos que nos vamos a enfrentar probablemente al que el equipo que mejor en forma está están enviabladísimos de bruyen y el foden que son dos piezas fundamentales para guardiola ya se ha visto que lo de guardiola con el tema de las decisiones y los futbolistas que probablemente no estén según él seguramente sea un paripé porque bueno estos señores están pero zumbadísimos lanzadísimos y llegan a un buen punto a esta eliminatoria guardiola ha sabido manejar esas situaciones pero la clave de todo esto de este debate que quiero abrir hoy es el tema del real madrid se está hablando muchísimo esta mañana sobre todo desde esta mañana con el tema de esa posición del central para acompañar a antonio rudy creo que para mí y para cualquier persona que esté viva ni siquiera voy a decir cualquier persona inteligente cualquier persona que esté viva es importante saber que rudy para esta eliminatoria es inamovible salvo que tenga un problema físico creo que lo demostró la temporada pasada en la ida que está para este tipo de partidos que está para ser grandes eliminatorias de champions y bueno creo que en ese aspecto existe cero debate el debate empieza en la otra posición porque da la sensación de que militado no llega ni siquiera para la vuelta lo diremos por supuesto analizando el transcurso del tiempo que entre el partido de ida y el partido de vuelta también va a variar depende de cómo quede ese partido de ida pero bueno lo cierto es que hay mucha gente instaurando el debate si debe ser nacho o si debe ser su amen y el titular para este partido como central también hay una especie de debate ustedes creen que me lo han escuchado alguna vez entre si juega camavinga en el lateral izquierdo o juega fernand mendy pero entiendo que si ancelotti va a colocar a su amen y de central oa este hombre el camavinga de lateral del que sobre estos dos me imagino que irá el pivote porque no creo que vaya a ser la misma estupidez de colocar a cross de pivote aunque es cierto que cambia un poco la cosa el hecho de tener futbolistas con un poco más de recorrido que ya no es que lo que le falta se lo que es colocar a cross de pivote y a modric nuevamente por allí en ese aspecto creo que ancelotti lo ha entendido perfectamente bien y no creo que vaya a cometer el mismo error al menos es lo que espero bien entonces supongamos que el debate es su amen y nacho nacho nos ha demostrado esta temporada que volvió a ser nacho nacho estaba un buen nivel esta temporada ha hecho partidos de altísimo nivel pero creo que nacho no es un titular indiscutible del real madrid nunca lo ha sido siempre ha sido un futbolista para rellenar una plantilla además creo que tenerlo es de suplente creo que es un lujo eso es un punto extra para nachito porque cada vez que sale cumple pero cuando le ha tocado ser titular del equipo nos ha dejado muchísimas no sé muchísimas además ha evidenciado sus carencias como futbolista o en este caso como defensor y yo creo que la apuesta en este caso debe ser indiscutiblemente aurelian su amen y es un pivote pero ya ha demostrado que tiene buenas capacidades para estar por esa situación esta gente va a intentar romper las líneas y esos pases entre líneas que están dando tanto daño hacen del manchester city además creo que es un perfecto futbolista para ese ese juego que va a intentar o entiendo que va a intentar el real madrid que es intentar cortar los pases en zona tres cuartos de nuestro propio campo para después intentar lanzar un contragolpe en ese caso yo creo que su amen y sería mi apuesta evidentemente me fío más de que jueguen su amen y de central nacho al banquillo y fernan mendí el lateral izquierdo que al revés que es camavinga de lateral mendial banquillo su amen y al pivote y nacho de central entiendo que muchos pueden estar en desacuerdo pero creo que no es ninguna locura y ojo porque es algo que puede suceder perfectamente en aproximadamente 48 horas cuando veamos a los futbolistas saltar al terreno de juego el santiago bernabéu lo cierto es que esto se calienta háganme saber sus opiniones al respecto de este tema porque la verdad me parece que es un debate absolutamente válido en ese aspecto chicos voy a cerrar este vídeo con algo que ha dicho manuel javois que entendemos todos que es un periodista que ha sido denunciado recientemente por xavi por unas supuestas declaraciones que según xavi son fake o que se las ha inventado y bueno ha dicho un discurso bastante interesante quiero que lo escuchemos ya para cerrar este vídeo porque la verdad me parecen más interesantes se lo voy a colocar aquí en la pantalla en breve así que bueno vamos a escucharlo porque va relacionado con el tema de algunos periodistas y de cómo se están manejando el tema este del racismo y me parece excesivamente brillante ya le había escuchado un discurso brillante no lo reaccioné pero no puedo dejar pasar este porque me parece espectacular el vinicius es un chico negro de 22 años que tiene que soportar a cientos de personas en muchos partidos insultar y sintándole por el color de su piel como es negro no tiene derecho a protestar sin que se le llame mono no tiene derecho a encararse con un rival sin que se le llame mono no tiene derecho a comportarse mal a enfadarse a discutir con un rival oa responder a una provocación sin que sin que se le llame mono y cuando un jugador negro le pasa eso a cualquier jugador negro de cualquier equipo de fútbol le pasa eso en un campo de fútbol los primeros que tienen que defenderlo son sus rivales porque su afición no se está metiendo con una camiseta se está metiendo con el color de una piel y piel tenemos todos y una piel no tiene menos derechos que otras y estas tonterías tan básicas tenemos que estar diciendo y en el xavi lo explicó creo que esta tarde de una forma muy clara antes que madridista vinicius es persona tú en la calle ves a un negro de 22 años con una camiseta del equipo rival y le llamas mono de mierda o lo haces en un campo de fútbol donde se diluye eso apareció brillante porque es cierto cuántos de estos personajes se encontrarían solos en una calle con vinicius y le harían este comentario eso hay que verlo a cualquier negro en específico exactos entre miles de personas donde es un poco más probable que tu insulto pues pase desapercibido por la cantidad de gente que eso me parece un punto clave sigamos escuchando tu responsabilidad y te rodeas de racistas como tú como puede decir acabo de leerlo ahora mismo manu como puede decir este impresentable de tony freisas y su pensamiento además es compartido por miles de impresentables como el que es que a los otros negros del madrid no se les insulta un negro tiene que portarse como a ti te gusta para evitar que tú seas racista la responsabilidad de tu delito es de la víctima vinicius es malo porque te saca el racista que llevas dentro y álava es bueno porque mantiene calmado a ese racista lo deja tranquilo no sé qué país de tarados estamos consintiendo a cabo perdona te vas te vas dice que no va a permitir que se manche la competición que se manche de que de racismo no dice que no va a permitir que se manche de denuncias contra el racismo el negro señala el racismo y te vas de repente mira al dedo es increíble muchachos de verdad sencillamente demoledor me descuadra un poquito el hecho de que lo haya hecho un programa donde ya o no es el de manu carreño pero es la misma cadena en el que se ha escuchado cosas o discursos extremadamente racistas o participan personas que son extremas extremadamente racistas me parece sencillamente demoledor creo que ha tocado todos los puntos claves de todo esto lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo tal vez en otras palabras que me permite en mi manera de expresarme diferente a la que hablo en español pero yo lo he dicho muchas veces el puto problema de vinicius júnior parte de que este hombre es muy bueno entonces como no se calla encima de que es muy bueno como no se calla cuando le insulta tiene que quedarse sencillamente callado como por ejemplo el caso de david alaba que sufrí insultos racistas cuando salió lo de messi supuestamente de algunos madridistas yo en verdad no me acuerdo mucho de eso pero sé que le cayeron insultos racistas entonces alaba decidió callar incluso muchas veces vemos la víctima pedir perdón entonces ellos eso es su ego de racista pues se los levanta exageradamente entonces como vinicius no se ha dejado sino que todo lo contrario les ha señalado es algo que los tiene tremendamente incómodos así que bueno me parece excesivamente brillante el discurso de manuel jabón háganme saber sus opiniones en los comentarios y por supuesto muchísimas gracias por acompañarme la inscripción a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao chao